Me adoramos, precioso amado, aleluya Me adoramos, precioso amado, aleluya Me adoramos, precioso amado, precioso amado, aleluya Me adoramos, precioso amado, precioso amado, aleluya Por eso te sigo Jesús y no te caeré Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres la obra y mi textura que me lleva a amar Está tú amablezco, es el viento que meotra Y tú amablezco, en el miedo con el destino Y tú amablezco es el viento que me lleva a amar Y tú amablezco, Dios amablezco, por eso te caeré Dime Anda, tú amablezco en donde estás cantar Y me hace encantar Tú eres valor y ventura Que me llevas a amar Hasta la vida necesita El odio no debe existir Sin tu amor, perfecto Jesús Es difícil vivir Como no amarte Como no amarte Si tú eres la fuente de vida Que saciaba mi ser Si tú eres el río De agua viva que fluye mi ser Si tú eres el río Si tú eres el río Camino a la vida Si tú eres Jesús Si tú eres la fuente de vida Que saciaba mi ser Si tú eres el río Camino a la vida Si tú eres el río 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 Y amado Y amado No hay nadie como tú Eres el único Y adora Amén Cantarle a Dios es lo más lindo Cantarle a Dios es lo más precioso Amén No mires al hombre, el hombre puede fallar Hoy que escuchamos una buena predica El hombre puede fallar Y alguien dirá, ¿por qué el hombre y la mujer fallan? Sí, porque es ser humano, carne y hueso, sangre En cambio el que nunca falla es Dios Anticaburá Ese es el que nunca falla Porque en su misma palabra lo dice ¿Y dónde dice hermano? Dice en la Biblia ¿Y qué libro? Dice en Jeremías Dice, maldito el hombre que confía al otro hombre Dice en Jeremías